¡Adiós! Con azúcar, con canela, con perejil y hierba buena Que de la casa, Ave María, y pa' casarse la más buena Que con azúcar, con canela, con perejil y hierba buena Que de la casa, Ave María, y pa' casarse la más buena Copos de nieve caen Sobre María y José Que van por calle y plaza, Ave, y la ciudad de la ley Posada porque esta noche el niño quiere nacer Posada porque esta noche el niño quiere nacer Con azúcar, con canela, con perejil y hierba buena Que de la casa, Ave María, y pa' casarse la más buena Y el niño que ha nacido, Manuel le llama, ay, Manuel le llama Le voy a hacer una cuna, que de algodones de mi almohada Más bonito no puede ser, Manuel, más bonito no puede ser Que de la casa, Ave María, y pa' casarse la más buena Que de la casa, ave María, y pa' casarse la más buena. Más bonito no puede ser, Manuel, más bonito no puede ser. Que un lucero azucarita, vale de mi alma, ole y ole. Que un lucero azucarita, vale de mi alma, ole y ole. Con azúcar, canela, con perejilas y de la buena. Que de la casa, ave María, y pa' casarse la más buena. Que con azúcar, canela, con perejilas y de la buena. Que de la casa, ave María, y pa' casarse la más buena. ¡Vamos! 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 Con azúcar, con canela, con perejil y hierba buena Que de la casa, ave maría, y pa' casarse la más buena Que con azúcar, canela, perejil y hierba buena Que de la casa, ave maría, y pa' casarse la más buena Copos de nieve caen, sobre María y José Que van por calle y plaza de la ciudad Le dice el albocero Que por...